¿Qué culpa tengo si por tu mala cabeza vas a sufrir? No te detengo, si es tu gusto ese camino lo has de seguir Tardo o temprano yo te deje ver lamentando tu proceder Ya cuando en vano tú quieras arrepentir a retroceder Yo sufro con tal que sufra y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa por verla del frente arder ¿Qué tan amargo será pensar que a mi lado no has de volver? Y sin embargo jamás me verán llorando por tu querer Hago de cuenta que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta sin un alegre principio y triste final Yo sufro con tal que sufra y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa por verla del frente arder